Lo tiene todo preparado. Entre las manos de Marta están las herramientas que hacen posible que se puedan salvar vidas. El 14 de junio se celebra un año más el Día Mundial del Donante de Sangre. Cruz Roja es una de las organizaciones que patrocinan esta jornada, la cual tiene un doble objetivo. Concienciar a la población sobre la necesidad de la donación voluntaria de sangre y reconocer la contribución de los donantes. Tras la donación de sangre existe una gran historia de personas. Los que la necesitan, los que la dan y los que, como Marta, hacen posible la transfusión. El nexo en común, la vida. Soy receptora de sangre y de plaquetas porque en el año 2012, en septiembre, me diagnosticaron una leucemia. Esta leucemia ha necesitado un trasplante de médula y, por tanto, donaciones he necesitado muchas. Yo creo que lo que me une es que en cualquier momento yo me puedo encontrar en la misma situación en la que está el receptor. Y me gustaría que alguien hiciera por mí lo mismo, que yo estoy haciendo por el receptor. Simplemente es eso. Es decir, hacer algo por los demás de una forma desinteresada y atroista. Creo que tiene que haber un nexo de unión entre ellos. Tiene que haber un hilo, un hilo conductor en el que haya un donante, haya un intermediario como somos nosotros y haya un producto final o el resultado final que sea el conseguir, el salvar vidas. Las personas por naturaleza somos buenas. Las personas somos buenas por naturaleza propia. Es lo que yo siempre... Era mi lema. Sigue siendo mi lema y creo que ahora más que nunca es mi lema. Es decir, oye, veniros que realmente merece la pena, que la satisfacción personal de decir estoy ayudando a gente que lo está pasando mal, yo creo que es impagable eso. Yo creo que siempre hay que dar las gracias a todos los donantes, porque el hecho de subir, por ejemplo, a una unidad móvil ya es un paso. El donante, a través de la donación, salva vidas y es algo que nos regala. Es algo altruista, con lo cual eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Espero que los donantes sepan que sus bolsas, que sus vidas, que sus esfuerzos por esa sangre también tienen receptores que tienen cara, que somos los enfermos. Los enfermos que hemos estado en el hospital esperando esa sangre y esperando esa vida. Con muy poquito esfuerzo, porque realmente el esfuerzo que hacemos los donantes es poco. Es decir, no es muy sacrificado el venido de la sangre, realmente es poca cosa. Se consigue paliar y mitigar la situación de dolor o de sufrimiento de muchas personas que no cuentan de lo mínimo, que es de un estado de salud apropiado. Tengo en común las ganas de vivir. Tengo en común... Estamos aquí todos. Sí, estamos aquí todos. Receptor, donante y enfermera juntos para hablar, mirarse y también reconocerse. En España existen dos millones de donantes y en cada una de esas donaciones se pueden salvar hasta tres vidas. Isabel, José Antonio y Marta tienen cada uno su historia y hoy han tenido un día feliz. Como dice el lema de este día mundial, gracias por salvar mi vida. Recuerda que una persona que sufre un accidente de tráfico puede necesitar la sangre de hasta 30 donaciones. En una intervención quirúrgica se pueden necesitar hasta 20 donaciones y un enfermo de leucemia puede necesitar hasta 250 donaciones de sangre.